Hola amigos, yo soy Juan B, aunque muchos me conoceréis como El Películitas, y hoy es Navidad, y es por la tarde, y he comido mucho, y anoche también cené mucho, y estoy muy cansado del comer y de ver comida por todos los sitios, así que ¿qué he hecho? Pues me he puesto la nueva peli de Rian Johnson en Netflix, Puñales por la Espalda, el misterio de Glass Onion, secuela de Puñales por la Espalda, película que me hizo ultra feliz en 2019, y a la que vuelvo de vez en cuando, porque me hace muy feliz. A continuación vamos a hablar un poquito sobre esta Puñales por la Espalda, el misterio de Glass Onion, y además hablaremos un poquito sobre la trayectoria de Rian Johnson, que es uno de mis directores favoritos de la vida y lo quiero, vamos, más que a mi brazo izquierdo, y hablaremos sobre Glass Onion, y hablaremos sobre su cine, y veremos por qué me ha gustado tanto esta peli. Rian Johnson. ¿Quién es Rian Johnson? Pues Rian Johnson es un señor director estadounidense, nacido el 17 de diciembre de 1973, hace poco fue su cumpleaños, así que felicidades Rian, cariño. El señor Rian Johnson debuta en el año 2005 con la película Brick, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, un thriller noir ambientado en un instituto que nos deja a todos bocabadats, en castellano boquiabiertos, película que me flipa y me vuelve loco, y película que he visto 400 veces y me sigue pareciendo su mejor trabajo. El año 2008, el señor Rian Johnson estrena a los hermanos Bloom, protagonizada por Adrian Brody y Mark Ruffalo, película un poquito inferior sobre unos hermanos timadores, llena de giros que me decepciono un poquito, la verdad. El año 2000... Espera, el giro estoy leyendo, no te lo pierdas. El año 2012, estrena Looper, protagonizada de nuevo por Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis, película de viajes en el tiempo, donde ambos actores interpretan al mismo personaje, cuando tiene uno que tiene que matarlo y tal igual. Película que está muy bien, una gran, gran película, un thriller policíaco, de viajes en el tiempo, la mar de original y la mar de apañado, me parece una película buenísima. El año 2017 casi lo asesinan, ¿por qué? Pues por adentrarse en el universo Star Wars y dirigir la segunda mejor película de toda la saga, que es Star Wars Episodio VIII Los Últimos Jedi, una de las de los giros y destrucciones de una saga más maravillosas que he estudiado en mi vida. Película genial, película top de la saga, que no se entendió, creo que mucha gente la sigue sin entender, y sin amar todo lo que se merece, una película magnífica. Ya en el año 2019, para reconciliarse con él todos los fans de la saga que le dieron para el pelo, estrena puñales por la espalda. Un hudonit, para los que no sepáis lo que es un hudonit, es un subgénero dentro del género de thriller y misterio donde mata a una persona, aparece un detective, tiene que investigarlo, todos son culpables o no, o tal y cual. Muy relacionado con las novenas de Agatha Christie y con películas de thriller clásico, o sea, muy bien, me gusta mucho ese subgénero. Y la película me parece brillante. ¿Qué sale? Sale Ana de Armas, actriz española, medio española, medio cubana, que enseguida me vienen los comentarios. Ana de Armas está espectacular, es decir, como se dice tanto por la peli del blonde esta que está regulín. Pues esa película tenía un repartazo, Emily Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, una película magnífica de crímenes y giros con un Daniel Craig que estaba para comérselo interpretando a Benoit Blanc. Bueno, pues así llegamos a 2022 y a una carrera sólida como una roca de 800.000 kilos de este señor que es Ryan Johnson. Así que llegamos a 2022, llegamos a Glass Onion y volvemos al universo hudonit de Puñades por la Espalda. En este caso, Puñades por la Espalda, el misterio de Glass Onion, nos devuelve al personaje de Benoit Blanc, el personaje de Daniel Craig. Aquí todo, partamos de la idea de que la película es completamente diferente a la anterior película. O sea, aquella película era más, yo la vería más rigurosa, más seria, era un hudonit clásico de manual. Aquí nos metemos de lleno en una película mucho más divertida, mucho más cartunesca. Los personajes son más histriónicos, los personajes están, en mi opinión, muy bien dibujados, pero todos son muy exagerados y en ese aspecto la película me parece magnífica. ¿Pero de qué va Puñades por la Espalda, el misterio de Glass Onion? Pues trata de un rico empresario que tiene una isla en Grecia y donde queda con sus mejores amigos para resolver un crimen que aún no se ha cometido y donde habrá un crimen, evidentemente, real. Ja, 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 aquí va a morir y hay un detective que lo va a investigar. El mismo Benoit Blanc, el personaje de Daniel Craig, que está mucho más divertido que en la anterior entrega. Todos los actores aquí están muy divertidos, con todos te lo pasas muy bien, Dave Batista está muy bien, Edward Norton está muy bien, Kate Hudson se lleva la palma de lo bien que está. Todos están muy divertidos, muy ligeros, porque a simple vista parece una película muy ligera, donde todos están muy divertidos, todos te lo pasas muy bien y se va a resolver un crimen y jiji, ja, ja, y tal. Pero luego, porque esta película trata sobre una cebolla de cristal gigante, que es el despacho de Edward Norton, que está a mitad de la isla, la película es como una cebolla que se va abriendo ante tus ojos y la trama se va complicando. Y lo que me gusta a mí es que me lleven de la manita y me pasen por estas tramas que se van cambiando, inmutando y lo que has visto no es lo que habías visto y lo que creías que era verdad no era verdad o lo que creías que era mentira resulta que es verdad. Me encanta que me engañen bien y me encanta que me lleven de la mano por estas tramas y estos giros. Y esta película lo hace muy bien, como lo hacía la anterior, porque en el fondo es una secuela, sí, muy diferente a la anterior, pero que sí, que es una secuela y al final la estructura es básicamente la misma. Y estamos hablando de que... estamos hablando de una película de resolver un misterio. Y aquí lo hacen muy bien. ¿Qué pasa con esta película? ¿Qué pasa? ¿Por qué me gusta tanto? Pues por lo divertida que es, por lo bien construida que está y porque al ser una secuela todo es más grande. Lo dicho, hay más giros, pero también hay más dinero, también hay más explosiones, también hay más muertes, también hay más acción. Los personajes están más ridículos, hablando bien, siempre bien. Los personajes están más caricaturescos, más cartunescos, más histriónicos y eso me gusta un montón. Y también me gusta mucho cómo Ryan Johnson reflexiona sobre estos últimos años pandémicos e influencers, e incluso se mete con estos empresarios que van de enrollados y de new age. También se mete con el COVID, lo que decía, habla de la pandemia, habla de las medidas tan restrictivas de los últimos meses, incluso habla de los influencers, de los followers del Twitch, todo eso que ha dado el personaje de Dave Bautista, cosa que me gusta mucho porque Dave Bautista en esta película me gusta un montón. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más de esta peli? Pues cómo el personaje de Daniel Craig está... resuelve el crimen, cómo lo va investigando poco a poco. La película se va abriendo, como acabo de decir, y cómo va jugando con ella. Cómo la película, a mitad película... esto es un pequeño spoiler. A mitad película, la película retrocede para atrás para que todo lo que hayas visto en realidad te cambie de perspectiva completamente y eso me gusta un montón. Bueno, pues yo creo que se podía decir más, se podía decir mejor, pero yo he hecho lo que he podido porque es Navidad, estoy hinchadísimo de comer, pero me apetecía mucho hablar de lo mucho que me ha gustado. Lo mucho que me gusta Ryan Johnson, lo mucho que me ha gustado esta puñada es por la espalda El misterio de Glass Onion y lo mucho que me gusta esta saga que creo que va a continuar. Porque ya he leído que el personaje de Benoit Blanc continuará porque el personaje a Daniel Craig le gusta mucho. Que a Ryan Johnson está muy a gusto haciendo esto es evidente, que le encanta como lo hace porque hasta a él mismo le gusta. Que esta historieta de Salva Gata Christie funcionan como un tiro, eso está claro. Y que ojalá hayan más Knives Out Mysteries y que nosotros los veamos y que Ryan Johnson haga lo que le salga de la nariz porque es un director como la copa de un pino. Así que hasta aquí, yo me he quedado contento, espero que vosotros también, que vayáis corriendo a Netflix si aún no lo habéis hecho y veáis esta peli puñada por la espalda del misterio de Glass Onion. La disfrutéis como enanos porque lo vais a hacer, porque es una película muy disfrutona y muy juguetona. Y que nos vemos en el siguiente vídeo.